hola que tal amigos de youtube espero que todo bien por ahí soy daniel y en esta oportunidad haremos este bonito efecto de escritura en adobe premiere pro en la descripción de este vídeo te dejaré el link para que puedas ir a descargarte la fuente que estaremos utilizando dicho esto sin más atrasos vamos con el tutorial muy bien amigos de youtube ya me encuentro aquí en adobe premiere pro lo primero que haré será ir por acá archivo nuevo y voy a crear un título heredado por acá le pondré que se yo dan y le daré en aceptar una vez aquí voy a crear mi título en este caso voy a escribir el nombre de mi canal por acá lo voy a personalizar un poco por acá lo dejo todo centrado y listo ahí me parece bien y por aquí le daré un color en este caso lo voy a hacer rojo después lo vamos a cambiar muy bien cierro esto y ya tengo por acá mi título lo arrastró hacia mi secuencia me voy a acercar por aquí y lo voy a poner un canal más arriba porque bueno más adelante quizás ponga un vídeo de fondo ya eso depende de ustedes es muy bien ahora lo que haré será nuevamente voy a ir a archivo nuevo y en este caso voy a crear un vídeo transparente acá le viene aceptar también recuerden que pueden crear elementos desde la pestañita de acá de nuevo elemento muy bien voy a arrastrar mi vídeo transparente encima de mi texto y le voy a aplicar un efecto que se llama simulación de escritura está aquí en los efectos de vídeo dentro de la carpeta general arrastró el efecto sobre mi vídeo transparente voy a bajar por aquí están mis opciones y bueno lo que haré será por acá primero voy a darle acá un tamaño lo voy a poner en 8 vamos a ir viendo aquí para que esto se vea más grande lo voy a ajustar al 150 por ciento y como pueden ver pues ya aquí se me ha creado el pincel con el que voy a comenzar a dibujar encima de mi texto lo voy a acomodar por aquí al principio por aquí quizás lo voy a poner esto en 9 aquí la dureza del pincel se la voy a dejar al 100% la opacidad al 100% la duración del trazo lo voy a poner en 10 y el espaciado del pincel lo voy a poner en 0,001 y voy a activar por acá el relojito en posición y en tamaño en caso de que bueno que varíe el tamaño del pincel quizás en algunas partes que más delgadito como por acá por ejemplo y como pueden darse cuenta pues voy a empezar a animar esto teniendo el pincel sin cubrir nada de mi texto muy bien voy a ir avanzando con las flechitas hacia adelante frame por frame voy a comenzar a poner esto por aquí para que inicie la animación avanzó un frame y voy por acá bajando otro frame voy por acá cubriendo mi texto para que sea súper fluido pues yo lo que hice es ir cuadro por cuadro y queda bastante bien se ve a una velocidad así realista y así vamos a ir cubriendo todo nuestro texto muy bien vamos por aquí bueno creo que ya entendieron la idea así que voy a adelantar el vídeo para que no sea tan aburrido otro pequeño detalle es que también ustedes pueden configurar la línea del trazo que vayan dibujando haciendo clic en cualquiera de los puntos y van a aparecer acá estos estos bracitos los cuales ustedes pueden modificar la curva y hacer pues el que el trazo sea mucho más preciso muy bien yo ya he terminado esto voy a poner acá en ajustar y pues bueno nos tiene que quedar algo como esto voy a darle play por acá bueno más o menos la idea es esa ahora pues lo que tenemos que hacer es vamos voy a seleccionar por aquí mi texto el que tengo abajo del vídeo transparente y voy a aplicarle un efecto voy a ir por aquí a buscar el efecto dentro de efectos de vídeo en clave vamos a buscar la opción de incrustación por pista mate y se lo aplicamos a nuestro texto y aquí en las opciones pues vamos a poner acá donde dice compuesto usando vamos a dejarlo eso en mate alfa y acá donde dice mate ahora está en ninguno vamos a poner vídeo 3 que es el vídeo transparente en donde aplicamos el efecto de simulación de escritura como pueden ver aquí está en el canal 3 creo que ya se va entendiendo la idea ahora lo que haré será dar doble clic a mi título y ahora sí le voy a cambiar el color a blanco o al color que ustedes prefieran como pueden ver pues es un efecto bastante dinámico y bueno espero que este pequeño tutorial pues les pueda servir por ahí para darles alguna idea para algún proyecto en el que estén trabajando y bueno también ahora como yo dejé un canal vacío abajo pues lo que haré será voy a poner un videíto ahí me despido hasta una próxima oportunidad con este sencillo tutorial muy bien amigos ese fue el vídeo por esta ocasión si te gustó por favor no olvides regalarme un like también me ayudará si compartes este vídeo con tus amigos y también si quieres puedes suscribirte en el botón que está por allá abajito conmigo será hasta la próxima muchas bendiciones chau